¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! Aquí muy contentos la gente de A Todo Motor y de Quad Riders en el registro del Tarahumara VIP 2017 y Ruta por los Mágicos también. Saludos a Aventura Off-Road de parte de sus amigos de A Todo Motor TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes señores! Estamos en Tarahumara VIP en Huachochi, Chihuahua. Presente los innombrables como en todas las rutas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola que tal! Nosotros somos los Generales de Saltillo Coahuila. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Nada, pues bueno Cordura quebrada Pero pues es parte del show Eso le pasa porque anda tirando bien Exacto, exacto Nos vemos, un saludo Hasta luego Música 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 Vamos a bajar Música 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 Tengo mello Jajajaja Música Aquí andamos Barlagardos de Otachique Experimentando cosas nuevas Que sólo La ruta tarumara Vida de Pino se me va a ofrecer Música 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 por andar de fantoche esas son las consecuencias por ahí no iba la ruta pero me gustó la subida y terminamos volteados gracias a dios tenemos muy buenos amigos y aquí la camaradería camaradería perdón este nos apoyaron luego y en menos de un minuto ya estábamos otra vez en el piso señores estamos en un paso técnico llevamos aproximadamente 70 kilómetros de ruta la ruta ha estado excelentemente bien nos agarró la lluvia tenemos un detallito aquí de un paso técnico entonces vamos a sacar unas bandas unos wings lo que sea para ayudar a la gente a cruzar los hombres fuertes hombres fuertes y logrosos estamos ayudando a la gente en el paso técnico los titanes de paz plan entonces la gente está ayudando y apoyando poniendo piedras en el camino y ya logramos que pasaran cuatro carros de los 699 que había atrás pues mira nos gusta bastante el deporte o sea la cuatri pues la traigo algo arreglada este para pues para que de él es una adrenalina las subidas las bajadas las piedras tú la diste es esto si es un deporte no pues bien emocionante es algo que lo que ofrece la ruta taromar a vida es algo pues suave se siente la adrenalina y las partes técnicas el odito lo que viene siendo el agua está toda muy suave muy suave y claro que aprovechando el comercial los invitamos a la ruta tachique 2018 vamos a pasar la tercera edición ahí los estaremos esperando en otachique aquí en la ruta de la tarahuana de nuevo una ruta de las mejores de todo el país con muy buena gente los mejores lugares los mejores comidas las mejores atenciones de lo mejor felicidades por los organizadores de esta ruta buenas tardes aquí estamos en huacholchi en la ruta vip 2017 aquí desde el primer día saludo a toda la gente de allá de texas dios quiera y el año que viene se animen porque está de poca madre esta ruta y ya y ya y y y y Esta parte técnica está muy buena Y un saludo para todos los televidentes De Aventura Off-Road Y ATM Y ATM también Estas en Aventura Off-Road TV No le cambies No le cambies No le cambies Sabes que eres todo muy suave Poco problemas ahí en la ruta Pero se los recomiendo La Sierra Taromara VIP 2017 desde El Paso, Texas Saludándolos Yo me llamo Manuel Manjarrés Desde El Paso, Texas Aquí está mi compañero Adrián Mucho gusto, mucho gusto Al cien, al cien ¿Qué tal señores? Buenos días Aquí reportándonos Grupo de Club de Itogors Desert Devils Pues platicándoles un poquito El comienzo de este día dos Muy mojados amanecimos Muy llovidos Ahí se tenía la especulación De que estaban muy crecidos los ríos Pero aquí estamos Aquí estamos iniciando Esta nueva aventura Este Iniciando con muy buenas amistades Les mandamos un saludo Desde acá Desde Guachochi ¡Suscríbete al canal! No, pues seguí el Me dijeron Pásale más despacito Yo normalmente los paso recios Y le bajé poquito más De lo normal Y coincidió El pasaje más Valle Arta Extremo Mase Extremo Mazoflan Valle Arta Salud a todos Sí, pues aquí estuvimos Batallando un poco Pero pues Aquí rescatamos a todos Amigos Casi a todos Y aquí pues Como lo estamos haciendo Todos Los que podemos ayudar Aquí pues Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Somos de San Luis Potosí, andamos en la Sierra Tarahumara, es una experiencia inolvidable, la mejor ruta de paisajes y de extrema que yo he hecho. Sí, efectivamente, con sus salvedades, por ejemplo, ahorita todo este asunto que pasó aquí, Salvador, de los compañeros que se quedaron atorados, muy lamentable, pero en fin, parte de la aventura, y pues felicitamos desde aquí a todo el equipo de staff, de camarógrafos y demás. Un saludo a todos y arriba San Luis Potosí. Se reventó el disco de la banda, chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esto es una aventura off road, no le cambies nos llamó poderosísimamente la atención lo chingo que estuvo la ruta muy técnica, pensé que el primer día iba a ser lo técnico pero la de ayer no tuvo abuela, estuvo excelente afortunadamente salimos todos bien todos los pasos estuvieron excelentes porque había pasos de piedras, subidas, bajadas había ríos, todo, todo, todo se juntó en el día de ayer muy, muy, muy bueno el primero excelente, a ver qué tal nos toca el día de hoy pero creo que para mí es de las mejores rutas que he hecho ese cruce de río estuvo impresionante, una de las experiencias creo que todas las mejores que hemos vivido, qué buena ruta gracias por ver el video gracias por ver el video chingón, chingón, ayer estuvo bastante entretenido muy buena, muy buena, muy buena ruta, muy ruda muy buen apoyo, felicidades gracias por ver el video 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 y por ver el video y el video y en términos de de paisajes, de naturaleza pero pues bueno, insisto, es un México muy bello. ¡Gracias! 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 No, pues es... está muy pronunciada, está técnica. Lo de la ruta es lo más técnico que he observado. Bajo él solo. Yo me vine caminando como chiquita. Y posicionándole porras y grabando. Muy padre. Excelente bajada, eh. Así le sacamos las... Las tripitas. Sí, las tripitas ahí. Excelente, pero excelente, la verdad. Compare, excelente ruta, excelente organización. Ahorita nos topamos con un pasito técnico. Se volteó ahí un camarada apoyándolo. Salimos del paso y llegamos aquí al Box Lounge. Y vamos a darle todavía. Son unas cinco y media, creo, de la tarde. Vamos a llegar de noche ya, pero es el último día. A darle, venimos de muy lejos. Reynosa, compare. Excelente ruta. 100% recomendada. Es el año que entra, si Dios quiere, raza. Éxito, saludos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Estamos aquí en la comida en un lugar llamado Caborashi. Es la comida del tercer día de la ruta. Es el último día y estamos por culminar esta edición 2017 de la ruta Taromara VIP. Estamos bastante contentos porque esperábamos que el día de hoy fuera algo tranquilo, algo light. Sin embargo, nos estamos dando la sorpresa de que hubo unos pasos técnicos bastante complicados en los que gozamos al máximo las máquinas. El tiempo, pues como ustedes verán, nos ha ayudado bastante el clima y nos damos cuenta de la hermandad que ha surgido en esta ruta entre todos los motoclubes que vienen de diferentes partes del país. Ha habido una armonía bastante estrecha entre todos. Creemos que se ha cumplido de nuevo con esa hermandad de los clubes y que desde luego que el común denominador es la pasión por esta actividad. Es una de las mejores rutas que hemos disfrutado, indiscutiblemente. Muy bonita y aparte de la naturaleza nos ayudó mucho. Nos llovió, tuvimos de todo, piedra, agua y parte de adrenalina. Una parte con un grado de dificultad de un 9. Muy especial. Se sacó un 10 franco con esta ruta. Es una de las mejores rutas que hemos vivido. Felicidades Franco. Hay 2 años que me agarré la moto, Ramón. Se me agarré la moto, güey. Ah, y me lo dices ya que estoy arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!